La verdad es que vivimos un momento especialmente delicado con la pandemia del coronavirus en la que sin duda es fundamental el apoyo a nuestros médicos que están en primera línea contra el problema más acuciante de nuestra sociedad. Si no hay esa defensa, cuéntenos, ¿qué es lo que propone usted en su candidatura? Claro, nosotros lo primero que proponemos es efectivamente que haya una defensa del médico y es verdad que en los momentos más duros de la pandemia no solo no ha habido esta defensa sino que los médicos hemos estado trabajando en condiciones que no eran las adecuadas. Cuando esperábamos que desde el colegio se defendiese al médico, pues esto lamentablemente no se ha sucedido probablemente porque el colegio ha dado un giro hacia la defensa de otros intereses que no tienen que ver con la profesión y nosotros efectivamente lo que pretendemos cuando lleguemos al colegio es defender los intereses del médico y además de hacerlo desde una candidatura que es profesional y que no tiene más objetivo que ese. Nosotros, por ejemplo, creemos que es fundamental asegurar que todos los médicos dispongan de los equipos de protección adecuada y que es intolerable que un alto porcentaje de médicos se hayan infectado durante la pandemia precisamente por no disponer de estos equipos. De hecho, ayer se publicó una carta en Lancet que viene a pedir una investigación independiente para que nos ayude a saber por qué en Madrid y en toda España hemos tenido una incidencia tan alta de enfermedad, tan alta de muertes y además unas tasas de infección tan altas dentro de los profesionales sanitarios. Probablemente ha habido un cúmulo de circunstancias, pero está claro que se ha actuado mal, que se ha actuado tarde y además que en esta actuación no ha habido como prioridad el defender a los que estamos en primera línea luchando por nuestros pacientes. Gracias.